Vamos a hacer esta sesión Aunque la veis así un poco peligrosa Por esas tres montañas Y luego los dientes de sierra No tengas miedo a ponerte más fuerte Porque arrancamos ya, arrancamos ya Sobre todo jugando con los cambios de ritmo Pedaleo redondo, agarre manos Y lo he dicho, esto no cuesta nada Porque es el principio, relaja los hombros Un pedaleo muy suave Muy suave, muy suave Y solo eso, no te pido más Ponte el pulsómetro en marcha Ponte el pulsómetro para ir controlando Lo que vamos a quemar hoy Ponte el pulsómetro Para ver lo que llevamos quemado Para ver las kilocalorías 33 segundos Pedaleo redondo, 105 RPM Y subiendo pulsaciones Subiendo Pulsaciones del corazón 20 segundos de llano sentado 105, 110 Aunque ponga 120 RPM No te preocupes Si no llegas a esas RPM No pasa nada Porque el pedaleo es de calentamiento Es de subir pulsaciones Y no te pido más 110 RPM Pedaleo redondito Cadera enroscada Manita la resistencia Sube carga Ahora sí Agarre manos Y juntos Somos Invencibles Juntos Vamos a trazar este camino No tengas prisa No tengas prisa Conmigo 80, 90 vatios Qué ganas tenía De verte ya otra vez Qué ganas tenía Equipo de Tiris Equipo de Coach Ahora sí Prepara tus piernas Porque en breve Porque en breve desplegamos Prepara tus piernas 7 segundos 80, 90 vatios Juntos Sube Eso es A un ladito y a otro Perfecto Muévete más Es el momento Sígueme Ay, ay, ay 25 segundos 25 segundos Como si bailaras Como si bailaras Como si saltaras De alegría en la bici Vamos allá Perfecto A un ladito y a otro Últimos metros Últimos segundos Primera toma de contacto Mira Siéndate Coge aire Esto es un himno Agarre manos Y mira Muy fácil Ponle un poquito más de energía Ponle un poquito más de carga Que lo vea yo Que lo vea yo Equipo Sincronízate Coge este ritmo Coge este camino Y pedalealo conmigo Cinco segundos Cuatro Tres Dos Uno Sube Wow Y si no llevas carga Vas a pasar hasta frío Con el aire acondicionado Si 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 Eso es A un lado y a otro Apretando el abdomen Apretando el core Muévete más Perfecto Y busca tu equilibrio Sobre todo Tiene que ser fácil No compliques las cosas No te compliques Cinco segundos Cuatro Tres Dos Siéntate Coge aire Perfecto Y conmigo Treinta segundos Agarre manos Noventa Cien vatios Tiene la culpa De las piernas más duras Yo solo te marco el camino Eres tú quien lo pedalea Vamos allá Trece segundos Perfecto Y juntos Es el momento Sube un poquito de carga Y conmigo Arriba Eso es Saliendo de esa zona de confort 120 vatios 120 vatios 67 RPM Mejor imposible 67 RPM Vamos Ahora sí Siéntate Pon un poquito más de carga Sal de tu zona de confort Sal de tu zona confortable Está bien estar ahí Cuando estás en la zona de confort Estás feliz Porque tienes esos hábitos Pero para eso estoy yo aquí Para meterte caña Para subir Esas pulsaciones de tu corazón Y conseguir Que quemes más Pero no lo puedo hacer yo solo Tienes que ponerte carga Ahora sí Ahora sí equipo 130 vatios Agarre manos Agarre esquinas Sube Muévete Eso es Y no te pido más No te pido más Perfecto 25 segundos Vamos a quemarlo todo Vamos a quemarlo todo Muévete más Perfecto Eso es Y es que dan ganas de bailar A que sí Puntos Siéntate Agarre manos Pedaleo redondo Y revisa tu carga 120 vatios 130 vatios Tienes la culpa De las piernas de tus sueños De las piernas más bonitas del mundo Ahora sí Equipo Entrando En la zona peligrosa Y ya nos salimos de ahí Ya has calentado Vamos allá 10 segundos Prepara tus piernas 130 vatios Y conmigo ahora sí Sube Wow Vamos allá Muévete Eso es Perfecto Un poquito más rápido Mira lo que viene ahora Mira lo que viene 15 segundos Perfecto Perfecto Busca ese equilibrio Busca ese mantenimiento Siéntate Wow Wow Madre mía Menuda mezcla Seguro que te suena Seguro que te suena Seguro que la has cantado Alguna vez Y mira lo que pone En la gráfica Carga media alta Ahora sí 150 vatios Me he pasado Me he pasado Chicas Chicos Nos movemos Sube Wow A un ladito y a otro Ya has calentado Casi nueve minutos De calentamiento Muévete más Eso es Siete segundos Vamos equipo Siéntate Ahora sí Y si algo sale bien Repítelo siempre Repítelo siempre Amigas Amigos No te voy a mentir 150 vatios Wow Esto ya cuesta 71 RPM Lo que no hagas ahora No lo harás nunca Lo digo siempre Pero es verdad Mira Wow Buscando esa emoción Ese cambio de ritmo Juntos Sube Sígueme Vamos equipo Perfecto Más explosivo Más fuerte Y mira donde estamos ya En la primera montaña En el primer piquito En la cima Eso es Últimos metros Últimos segundos Siéntate Coge aire Este es un himno Carga media alta Última Y pegamos un traguito Te lo prometo Salvo que lo necesites Si necesitas pegar un traguito Pégalo No pasa nada Pero si puedes aguantar Aguanta esos minutillos Esos dos minutos Antes del descanso Perfecto 150 vatios Te necesito aquí equipo Vamos Digo amigo ahora sí Sube Wow A un lado y a otro Muévete Chicas, chicos Eh Cambia tu agarre Eso es Sigue Perfecto Un poquito más 30 segundos Madre mía Misisipi Ahí estamos Y juntos 50 segundos para el descansito Aguanta Siéntate Hey 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 Ahora sí Chicas, chicos Te necesito aquí Juntos Sube Últimos metros Últimos segundos Ya veo el traguito Vamos Eso es Sigue Perfecto Perfecto Y lo tienes Muy bien Siéntate Peón Dredito Quita la carga Buen trabajo Rápidamente Carga media Agarra esquinas Agarra esquinas Mira, vamos a descansar un poco más Tómate tu tiempo, eh Pega un traguito Relaja las piernas Primer bloque 73 RPM Ahora sí Chicas, chicos Carga media de verdad Un, dos, cinco Cuatro Tres Dos Uno Sube Así de fácil 73 RPM 74 RPM Lo tienes aquí, eh Lo tienes aquí 100 matíos Vamos allá, equipo Perfecto Siéntate Coge aire Muy rápido Chicas, chicos 7 segundos Agarra esquinas Y de nuevo Confía en mí Sube Carga media, eh 100 vatios No te pido más 100 vatios son aquí En la luna Siempre Juntos Siéntate Coge aire Y mira Yo lo voy a poner Un poquito más Por vosotros Por vosotras Agarra esquinas Y juntos Ahora sí Sube Eso es Peleando conmigo 20 segundos Equipo Busca tu equilibrio Muévete Madre mía Cinco Cuatro Tres Dos Uno Siéntate Madre mía Esto es un himno Carga media alta Pon un poquito más de carga 150 vatios Mira lo que viene Mira el pico de intensidad Que tenemos ahí Esa zona roja Agarre manos Agarre esquinas Sube Wow Como me gusta Este ritmo Seguro que te suena Diez segundos Si Y lo tienes Siéntate Agarre manos De nuevo Chicas Chicos Ahora sí Juntos Sube Pico de intensidad Máxima que no te esperas Muévete Eso es 30 segundos Aprieta tus piernas Aprieta tus dientes Equipo Vamos Perfecto 15 segundos Eso es Y lo tenemos Siéntate Madre mía Carga Media alta Alta Lo que tú puedas Lo que puedas Si puedes Más Más 180 vatios Ahora sí Esto ya es otra cosa Esto ya es otro nivel ¿A que sí? 180 vatios 76 RPM Prepárate Y que sepas Que confío en ti Confío en ti Juntos Somos Inventible Sube Madre mía Sígueme Sígueme Eso es 7 segundos Siéntate Madre mía Equipo Cuando menos te lo esperas Se acaba Así que Tienes que darlo todo aquí Tienes que darlo todo aquí Amigos Amigas 180 vatios Estabiliza este ritmo Juntos Aprieta los dientes Aprieta tus piernas Y ahora sí Es el momento Mira Sube Wow Perfecto Últimos segundos Últimos metros Perfecto Perfecto Siéntate Pega un trajito Ay, ay, ay Guau Quita carga, eh Quita carga Madre mía Madre mía Coge aire Recupera Y conmigo Un poquito más de tiempo Antes de subir Antes de esa escalada de pie Carga media Coge aire Y ahí viene equipo Juntos Te necesito aquí Ahora sí Mira Aguanta emoción Sube 100 vatios 80-100 vatios Vamos 80-100 vatios solo, eh Sígueme A un lado y a otro Vamos Eso es 5, 4, 3, 2 Siéntate 13 segundos Carga media Necesito que bajes pulsaciones Porque mira lo que viene después Mira, mira Conmigo Sube Guau Y que sepas que te estoy engañando, eh Acarre de esquinas A un lado y a otro 70 RPM Madre mía Te suena, eh Te suena 7 segundos Perfecto Siéntate Agarre manos Y ahora sí Es el momento, eh Me lo estaba reservando para ahora Con un poquito más de energía Un poquito más de carga Y conmigo Juntos Sube Guau Que ritmo, eh Vaya ritmo Tiene eso Eso es 15 segundos Perfecto A un lado y a otro Muy bien Siéntate Siéntate Y la gráfica no engaña, eh La gráfica no engaña Carga media alta Sube la carga Sube la carga como puedas, eh Voy a secarle el sudor un poquito Y ahora sí Diez segundos Diez segundos La gráfica no engaña Es el camino Que tenemos a medias Sube Guau Vamos allá A por esa parte peligrosa Con Dua Lipa Siempre A un lado y a otro Muévete Eso es Perfecto Sube Y lo he dicho, eh 150 vatios Entrando en zona peligrosa En zona roja Aguanta Te suena Te suena, ¿verdad? Te suena Juntos Ahora sí Siéntate Perfecto Y chicas, chicos Yo no quiero decir nada, eh Es el momento Sube la carga 180 vatios Carga media alta Carga alta Lo que tú consideres alto Carga media alta Alta Prepárate Esto ya me cuesta hasta a mí, eh Mira 346 kilocalorías menos Desde que hemos empezado, eh En mi iWatch Juntos Sube Madre mía Valientes y valientas Vamos allá Eso es Perfecto 22 segundos 180 vatios 70 RPM Es el momento, eh No te rindas ahora Ríndete luego Siéntate Muy bien Aguanta aquí 30 segundos Carga media alta Mantengo la zona roja Quítale un poquito de carga Mira 140 150 vatios Equipo Seguro que te suena, eh Esto es un himno en todo el mundo Y vamos a por esos intervalos Esos pequeños cambios de ritmo Sube Y eso es 70 RPM 140 150 vatios Perfecto Vamos a por esos dientes de sierra, eh Ya sabéis de qué va esto Conmigo Siéntate Mantengo la carga No es un descanso, eh No es un descanso Mantengo el pedaleo Aprieta el abdomen Eso es Baby, don't hear me 10 segundos Y despegamos Juntos 150 vatios 140, 150 Sube Agarra esquinas Más rápido, eh 72 RPM Jugando con el cambio de ritmo, eh Muévete Perfecto Cuatro Tres Dos Uno Siéntate Eso es 30 segundos Chicas, chicos Tú no tienes la culpa De la carga que llevas Pero sí De la carga que te estás poniendo Así que Ponle un poquito más Y nunca dejes de entrenar Vamos ahí Pedazo de frase, eh Madre mía 7 segundos Mira lo que viene Sube 10 segundos Solo, eh Vamos Equipo Lo estás haciendo muy bien, eh Siéntate Y la carga Tengo un draguito Muy bien Tengo un draguito Un draguito rápido, eh Vuelve al camino Vuelve al diente de sierra Vuelve a subir la carga Carga media alta 140, 150 vatios Y conmigo Sube Wow Vamos allá Eso es 31 segundos Sígueme Perfecto Jugando con los intervalos, eh Jugando con los intervalos Estamos en 140, 150 vatios Luego bajaremos A 100, 120 vatios Pero por ahora Te pido que aguantes Esos segundos Siéntate Wow Te pido que aguantes aquí, eh Apretando las piernas contra el pedal Apretando el glúteo Apretando el abdomen Y te mueves Como los ciclistas A un lado y a otro Eso es 30 segundos Sígueme Wow Tiene que salir o sumo De la bici Tiene que salir o sumo Perfecto Piernas de acero Piernas de acero, eh Equipo Ahora sí 5 4 3 2 Sube Wow Y esto ya Ya se nota, eh Ya se nota El calorcito Madre mía, eh Muy bien Muy bien 20 segundos Sigo Perfecto Ay, ay, ay Siéndate Última canción Última canción De este diente de sierra Prepárate Última canción De carga media alta Antes de ese final apoteósico Quédese a la gráfica Que tienes que notar De tus piernas Equipo Ahora sí Te quiero aquí Sube Y lo he dicho No te voy a mentir, eh 140, 150 vatios Quiero que lo quemes todo Que lo quemes todo Vamos Perfecto Muévete 17 segundos Aguanta aquí Y si lo consigues Las sensaciones Son muy buenas, eh Te lo digo yo 5 4 3 2 1 Siéndate Madre mía, eh Es el momento Última canción dura Y empezamos esa carga media 140, 150 vatios No te engañes a ti mismo No te engañes a ti misma Ahora sí 4 3 2 Sube Eso es Madre mía, eh Si me haces caso Te vas a notar Las piernas más duras ¿Seguro? Sí, sí Te lo digo ya Tiendo 40, 150 vatios 70 RPM Múemes Eso es Muévete Perfecto 15 segundos Perfecto No te rindas ahora, eh Mira lo que viene Pense Siéndate Baja carga Pega un dragito Buen trabajo equipo Pega un dragito Baja carga Carga media Vamos allá Prepara tus piernas Y conmigo Juntos Somos invencibles 80, 100 vatios Escucha esto Sube Carga media Fácil, eh Antes del final Apoteósico Quiero que bajes Un poquito El nivel de tensión En tus piernas Y que te muevas más 80, 100 vatios Tú puedes hacerlo, eh Tú puedes hacerlo 33 minutos 25 segundos Si has llevado hasta aquí Estoy seguro que lo acabas Seguro 7 6 5 4 3 2 Siéndate Jeje ¿Qué pasa hoy? Nos ponemos 100 vatios de verdad Sí o sí Vamos Ahora sí, eh Ahora sí ¿Cómo se nota la diferencia de esos 20 puntitos? Te estaba engañando Agar de manos Sígueme 100 vatios 10 segundos Prepárate Juntos Sube Carga media 100 vatios 60 67 68 RPM Muévete Muy bien equipo Muévete Eso es Más explosivo 30 segundos 30 segundos Perfecto Sí Y lo tenemos 10 segundos Peleando conmigo Buscando tu equilibrio Perfecto Perfecto Siéndate Coge aire Y con esos 100 vatios más bien Si no fuera verano, eh Siempre es verano No sé cómo me lo monto Pero siempre es verano Chicas, chicos 120 vatios Ponle un poquito más que puedes Ponle un poquito más que puedes Eso es 120 vatios Equipo Vamos allá 15 segundos Un 2 Wow Ahora sí No te estoy engañando Mira mi bici Un 2 Sube Eso es 35 segundos Muévete más Cambia tu agarre Agarre agresivo Agarre ciclistas Eso es 20 segundos Vamos equipo Vamos equipo Muévete Sí Siete segundos Perfecto Siéndate Y si algo sale bien Ya sabes lo que dice el refrán Repítelo siempre Siempre que puedas Claro Agarre manos Pedaleo redondo Y lo he dicho, eh 68 RPM 120 vatios No es para tanto, eh No es para tanto Equipo, mira Escucha Pam, pam Ahora sí Prepara tus piernas Prepara energía Y juntos Vamos a hacer esto Con tu máximo esfuerzo Generas la máxima recompensa Siga Chicos Conmigo Sube Wow Muévete Eso es Eh Cambia tu agarre Cambia manitas Perfecto Agarre ciclistas Agarre triatletas Agarre triatletas Vamos allá Sigo Pam, 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 pam Madre mía De azuergas al final del camino, eh 38 minutos 45 segundos Siéndate Parece la última canción Pero no lo es No lo es Que no te engañe la melodía Que no te engañe la melodía, eh 120 vatios Necesito que los conviertas En 130 vatios Sube la carga Y conmigo Aprieta tus piernas Porque esto es el final Apoteós Sube Eso es Amigas, amigos Dos canciones para el final Esta y otra Muévete Cambia tu agarre Sí Eso es 15 segundos Ay, ay, ay Vamos Perfecto Tres Dos Uno Siéndate Ahora sí Carga media alta Ya me pongo hasta serio Última canción ¿Te suena? La ha cantado Brini Spears Chicas, chicos Eh Mira Tide en la game Sube la carga Ahora sí Última canción Equipo Confía en ti Sube Wow 150 150 180 vatios Si puedes, eh No sé, no sé No dudes 150 180 Lo que puedas Carga media alta Eso es Son intervalos Intervalos de corta duración Siéndate Ya sabes Ya sabes de qué va eso No te voy a mentir Ya sabes de qué va esto Ahora sí 180 180 vatios 181 Me marca la bici Un game Prepárate Última canción Última canción Último momento Último momento Juntos 71 RPM 71 RPM 180 vatios Y si llevas 150 Me vale Me conformo Siéntate Eh ¿Qué es esto? ¿Una más? ¿Sí o sí? ¿Sí o sí? Claro que sí Yo sé por qué pregunto Siempre Sí o sí Sí Equipo Te estaba engañando, eh Esta sí que es la última Prepárate Cuidado con esto, eh Cuánta Ahí, sí Quítale un poquito de carga 150 Para que se conviertan No, menos, menos 130, 140 Para que se conviertan En 180 cuando estés arriba Con la velocidad Conmigo Ahora sí Sube Wow 81 RPM ¡Eso es! ¡Madre mía! Esto ya cuesta, eh Siéntate Y lo dicho Cuando estás sentado Estás en unas 120 RPM 120, patios 81 RPM 81, 82 RPM Último esfuerzo Último esfuerzo 120 Patios Cuando estás sentado, eh Ahí, sí Uh Canta conmigo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chicas, chicos! ¡Muévete! ¡7 segundos! ¡Vamos allá! ¡Sube! ¡Madre mía! ¡80! ¡81 RPM! Últimos segundos ¡Siéntate, siéntate, siéntate Lo dejamos ahí Quita la carga Quita energía Muy bien Buen trabajo, eh Date un aplauso Lo has conseguido Equipo Muy buen trabajo Pega un traguito 47 minutos En el marcador, eh ¡Madre mía! Y vamos a estirar Vamos a estirar rápido Pero bien Lo has conseguido Estira un ladito Relaja la mano contraria Sigue pedaleando para bajar Pulsaciones Para conseguir que la sangre Vuelva al corazón La sangre de tus piernas Vuelva al corazón Cambiamos Estira Y no pienses en nada Ni en nadie Piensa en ti Y en lo que has conseguido hoy, eh ¡Madre mía! ¡Buah! Con las dos hacia delante Sigue pedaleando Perfecto Perfecto Equipo Estira un ladito Paralelo al suelo Eso es Estiramos Y cambiamos El otro Estira, estira, estira Perfecto Y estiro, estiro detrás Estiro detrás Muy bien Cambiamos Estiramos ahí Eso es Estiro detrás Saco el pecho Barbilla al pecho Y esto ya no cuesta, eh Esto ya Es sencillo Cambiamos la manita La que está delante Ahora detrás Eso es Muy bien Vamos despacito abajo Suelta calas Suelta zapatillas Y estiramos En el botellero O en el manillar Cogemos Cogemos aire Estiramos Intenta tocar la puntita del pie Suelta el aire Eso es Relajamos el cuádricep Palmaditas al gemelo Muy bien Y cambiamos La otra Baja el cuerpo Estira Intenta tocar la puntita del pie Y si no llegamos No pasa nada Hasta donde podamos Relajamos el cuádricep Palmaditas al gemelo Y estiramos Y estiramos detrás Mano derecha Con pierna derecha Eso es Muy bien Mano izquierda Con pierna izquierda Lo mismo Perfecto Estiramos delante Baja el cuerpo Sube la puntita del pie Estira el glúteo Y cambiamos La otra Estiramos ahí Muy bien Cogemos aire Coge aire Coge un poquito más Y la última Juntos Muy bien equipo Nos vemos en la próxima clase Te espero aquí Chau Chau